Para tenerte si no estás aquí Es que esos genes que tú tienes Hoy sale sol en mi ventana Sentí el calor de la mañana Culpa de soy de tu estas ganas Que me tiene buscándote Voy por si quieres verme Me llamo al whatsapp y le caigo en 20 Ven donde estás que yo quiero verte Y de 1 al 10 yo te doy un 20 Nómbrame lo que quieres Que voy a buscar lo mejor que tienes Dime lo que sea pa' que te quedes Pero si te vas espero que me llegues Ah, 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 ah Ah, 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 ah Hoy no vamos a fuego Hasta la eternidad Ay, 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 ay Tú me haces delirar No, 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 no No te puedo soltar Es que esos genes que tú tienes Voy a guardar una foto de ti En la calle donde te conocí Para tenerte si no estás aquí Es que esos genes que tú tienes Tú me sacas de la rutina Ah, ah, ah Sin importar cuál será el clima Ah, ah, ah Sin tu amor No tenía nada Baby, sin color Sin calor Mi alma anulada Ey, ahora yo Con tu olor Y una mirada Todo se aclara Ya no me falta nada Ah, 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 ah Ah, 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 ah Hoy no vamos a fuego Oh, oh, oh Hasta la eternidad Ay, 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 ay Tú me haces delirar No, 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 no No te puedo soltar Es que esos genes que tú tienes Voy a guardar una foto de ti En la calle donde te conocí Para tenerte si no estás aquí Es que esos genes que tú tienes Oh, 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 oh Ah, 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 ah Ah, 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 ah No creíse Que estaría Hoy no vamos a fuego Oh, oh, oh Hasta la eternidad Ay, 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 ay Tú me haces delirar No, 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 no No te puedo soltar Es que esos genes que tú tienes Voy a guardar una foto de ti En la calle donde te conocí Para tenerte si no estás aquí Lo que sea Es que esos genes que tú tienes Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No vez en بين Esta idea Bermuda Es ¡Gracias!